Música Música El barrio es Pichanga Pistera, a lo macho, sin árbitro, es la mancha reunida comiendo juntos. En el Callao, en las esquinas más picantes del puerto, le agregan salsa. Ahí donde Héctor Lavó, Franky Ruiz y Celia Cruz son casi casi mártires locales. Ahí donde hasta hace poco los barrios se enfrentaban a balazos y con arma blanca por predominar. En una zona donde la venta de droga es el principal medio de sustento. Donde el pandillaje y el sicariato son la profesión que se aprende en la Universidad de la Calle. ¿Por qué a la gente del Callao se le tiene miedo? Para que no sé por qué tendrá esa percepción sobre el Callao, porque el Callao ya no es como antes, el Callao es diferente. Loretto y Castilla han sido enemigos mortales de una guerra que al parecer vive tiempos de tregua. La gente de Lazareto y Atahualpa han hecho lo mismo de poner la actitud agresiva. El municipio local tiene mucho que ver con este nuevo rostro que muestran las esquinas del Callao, con figuras como el puma, símbolo de la garra, motivando a que los que antes se odiaban resuelvan sus diferencias, no con armas, sino con un balón. Gente inteligente, gente que quiere acabar con la violencia y esto lo que da es un aplauso. Y eso es lo que tenemos que hacer, que todo quede ahí. No le vamos a decir que los antiguos barrios picantes del Callao hoy son un jardín de flores, porque lamentablemente la droga sigue dominando las merenas, pero es un inicio. Fomentar que los que antes no se podían ni ver, se reúnan, se conozcan y entiendan que con fuego y sangre no se resuelve nada. Loreto ha tenido sus problemas anteriormente, pero gracias a Dios ya los muchachos están tranquilos. ¿Cuántas veces estás mechado? Yo de niño muchas veces jugando a fútbol. No, pero fuera de fútbol. Yo también soy picón, pero nada más, unos puñetes y nada más. ¿Nunca has agarrado tu fierro, tu piedrita? Nada. ¿Aquí estás riendo? No pasa nada. A mí me gusta el fútbol. Vamos a usar un todito en los barrios, mira, caminando de la mano, junto a Juanjo, hay un salón, salón y paga. En las esquinas de Atahualpa, con Miro Quesada en el Callao, ahí, donde cuelgan zapatos gastados y los cables de luz como símbolo que hay carta blanca para conseguir drogas, el gobierno municipal organizó un minicampeonato. Ocho equipos de los barrios más movidos de la zona, con gente brava vestida de corto, muchos de ellos expreciosos enfrentados tras un balón y teniendo de espectadores al inigualable y pícaro público chalaco. ¿Cuánto me echas? Yo te echo por lo menos, a ver, 65. Uy, gracias por los 65, que no me puedo reír porque estoy con la orientadora. ¿De cuánto estamos hablando? Tengo, yo si llego a agosto, acuérdate, el 23 de agosto es mi santo, cumplo 74 años. 74 años. Lo que estos muchachos no deben olvidar nunca es que por su estúpida guerra, niños perdieron a sus padres, mujeres al hombre que amaban y madres a sus hijos. Hemos sabido salir adelante con todos los problemas que han habido. Su papito también falleció, Jonathan Castillo. ¿Cómo falleció su papá? También en las riñas y todas esas cosas, pero... ¿Le dispararon a su papá? Sí. ¿Cuándo ha sido eso? Ya en el 2009. ¿Podríamos decir que tú has sido una víctima de estas peleas absurdas que ha habido? Sí, de verdad que sí, pero gracias a Dios que hemos salido adelante. Anderson, ¿le querías mandar saludos a tu papito que está en el cielo? Sí, mamá. Papito, papito. Le mando saludos a mi papá que está en el cielo. Jonathan Castillo. Jonathan Castillo. Y que la paz... Se cuida desde el cielo. Y que me cuide desde el cielo. Antes, no solamente en esta zona, sino en distintos lugares del Callao, había otro tipo de actividades que se practicaban en estos horarios, ¿no? Entonces se están cambiando, digamos, acciones que en otros momentos realizaban, de peleas, discusiones entre barrios, por un tema de hermandad a través del deporte. Entonces, en este momento acá vas a encontrar barrios que en algún momento han tenido dificultades haciendo deporte, haciendo deporte, confraternizando a través del fútbol, ¿no? Para cambiar, hay que reconocer nuestros errores primero, aceptar lo que hicimos mal y enmendar. Loreto, Castilla, Lazareto, Atahualpa, lo quieren hacer. Uniéndose a través del deporte, no permitiendo que más niños de la zona crezcan sin papá. Dejando las armas y las drogas para darle al Callao una nueva imagen. Pues ha quedado hoy demostrado que un balón puede ser más poderoso que cualquier arma letal.